Malas noticias en el universo Marvel Recientemente se acaba de anunciar que Jeremy Renner estaría en graves problemas todo debido a que el actor está enfrentando acusaciones de su exesposa Sonny Pacheco Si bien las enfrentaciones se están llevando a cabo porque actualmente se pelea la custodia de su hija Lo cierto es que esto ha afectado gravemente la cargada de Jeremy Renner especialmente porque el actor podría correr peligro de perder su papel en Marvel Y es que cuando se trata de proteger la imagen de la empresa, la compañía de Disney es muy estricta Hasta el momento Jeremy Renner ha negado los reclamos en torno a su esposa Pero el hecho de que la niñera haya sido testigo de una de las acusaciones únicamente agrava la situación Por ahora Disney no ha hecho ningún comunicado oficial sobre lo que realizará No obstante se espera que tomen represalias Mientras tanto las autoridades como Daniel Risman ya se han expresado al respecto Diciendo que tal vez sea momento de que el actor se vaya del MCU Los fanáticos de personajes están muy nerviosos por esto ¿Qué sucederá? El hecho de que ahora iba a salir una serie del superhéroe en Disney ha empeorado más las cosas Pues se podría cancelar la producción de dicho programa Uff, qué triste la verdad Ojalá aclaren todo esto, señores Que sea lo mejor para esta familia y para Disney, señores Los invito para que nos sigan a través de todas las redes sociales Esta fue una noticia en tendencia ¿Qué opinan de esto? Estamos en YouTube, Instagram y Facebook Síganos para que estén enterados de todas las noticias que hacen tendencia Porque siempre están aquí primero En MarTV, el medio de comunicación más importante de Latinoamérica ¡Suscríbete al canal!